a cantar de todo corazón pero cuando haré esta capela y coros jampones de pie hermanos, amén gloria a Dios ayo fuerte los aplausos a nuestra madre la Virgen María hermanos, aleluya gloria a Jesús en corrido lo cantamos hermanos aleluya a quien vive y a su nombre y a su pueblo gloria a Dios en el agua y en el mar esta noche oh, digno digno Señor los que espera en el Señor no más fuerzas con su cedera caminando sin descansar los que espera en el Señor los que espera en el Señor no más fuerzas no más fuerzas con su cedera caminando sin descansar no más fuerzas con su cedera no más fuerzas los que espera en el Señor Cualas aislas alisarás Con el poder del Cristo el rey Fuertes alas para volar Los que espera en el Señor Cualas aislas alisarás Con el poder del Cristo el rey Fuertes alas para volar Los que espera en el Señor Los que espera en el Señor En los brazos de mi Jesús Ayudarte con suelo y luz Que nos brinda su gozo Los que espera en el Señor En los brazos de mi Jesús Ayudarte con suelo y luz Y nos brinda su gozo Ayudarte con suelo y luz Cualas aislas alisarás Con el poder del Cristo el rey Fuertes alisarás Fuertes alas para volar Fuertes alas para volar Fuertes alas para volar Fuertes alas para volar ¡Gracias, corero santo! Te adoramos, Jesús Te adoramos, Salvador Rey Aleluya, gloria a Dios Vaya fuerte los aplausos a Cristo Jesús Cristo Jesús, arecuyajachua Hacemos, amparo, gloria a Dios 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 Cristo Jesús, arecuyajua Hacemos, amparo, gloria a Dios Hacemos, amparo, gloria a Dios Tú eres la luz que me alumbra, que va guiando mis pies. En la nota re lo cantamos, hermanos. Gloria a Dios. Con canasta y callada, hay ofrendas de palmas a Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Si no sabes cantar, cante conmigo, hermanos. Dino, dino amable. Ayúdame a cantar y todo diciendo. Tú eres la luz que me alumbra, que va guiando mis pies. Tú eres la voz, y tú eres la voz que me habla y me enseña a creer. Mi vida es posible, viviendo y creyendo en ti. Tú eres Jesús, salvación para la humanidad. Tú eres la dulce melodía, que me hace ganar. Tú eres el canto y ternura, que me lleva a amar. El odio no debe existir. Sin tu amor, perfecto Jesús, es difícil vivir. ¡Santo es tu novio, amado! ¡Santo es tu novio, amado! ¡Oye, adoramos! ¡Adoramos, amado! ¡Santo es tu novio, amado! Tú eres la fuente de vida, señor. Tú eres la fuente de vida, que sacia mi sed. Tú eres el río de agua viva, que fluye mi sed. Tú eres un don sin igual Camino a la vida, verdad Tú eres Jesús, salvación para la humanidad Tú eres la dulce melodía que me hace ganar Y tú eres el canto y ternura que me lleva a amar Y ahora en la vida es precisa El odio no debe existir Sin amor perfecto Jesús es difícil vivir Dios dijo en su palabra El Señor es mi luz y mi salvación ¿Quién puede temer? ¡Dante a su nombre amado! ¡Dorino! ¡Dante a su nombre amado! ¡Dante a su nombre amado! Seguimos cantando Este precioso alabanza Somos soldados de la LID Con triunfo vamos a luchar Vamos a seguir adelante Con Cristo Jesús Con la gloria a Dios En esta noche Los copresentes Soldados de Jesús Hermanos Yo sé que Con momentos difíciles En la frente Porque cada cosa Cristo Jesús Aleluya Y lo cantamos en esta noche Aleluya Somos soldados Y lo cantamos en esta noche Con triunfo vamos a luchar Con la espada de la fe Contra el mundo de maldad Ningún hombre que no lo hará Cristo nos capitán Nara Pero su nombre hay poder Para Satanás vencer Unante tu voz conmigo Todos cantando el coro Diciendo El intenas Combate aquí Pronto cesará Que en la playa Y la playa Se descaizará Se descaizará Todo el que en la lucha es fiel Siento vencedor Cada arroz Recibirá De Cristo el Señor Santo es su nombre Santo es su nombre Yo les pregunto En esta noche ¿Quién vive? Y es su nombre Ayúdenme a cantar Y todos Diciendo Somos soldados Del aire Con triunfo vamos a luchar Con la espada de la fe Contra el mundo de maldad Ningún hombre Ningún hombre nos hará Ningún hombre nos hará Cristo nos capitán En su nombre hay poder El intenas combate aquí Pronto cesará En la playa Se descaizará Se descaizará Todo el que en la lucha es fiel La lucha es fiel Siento vencedor Siento vencedor Cada arroz Recibirá De Cristo el ingenio ¡Santo es tu nombre, amado! ¡Santo es tu nombre, amado! ¡Santo es tu nombre, amado! pero el Señor ya haré examinar las demás quizás con preocupación quizás la humanidad pero cada vez el vecino Yeah ya no brasil la guajá guará 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 la presencia chouchou kacheri dios arreco cayech ya la lagrimas charugluwa la wach kakasah warat kandera marugoto ruwa la wach lechatat lechatat arreco cayeja de esta noche quizás tajikata ana probar y siervo sierva tajikata ana probar chupomba la gombal chupomba el ministerio quizás el enemigo kwal yunak jiru la kastemal quizás tajikata ana probar yubal ka bishu la kastemal perli ghadatku bija wedka a shiiktawib ka bishutra wa nima ingwa taam katu to okka chayirihisus jawa ingwa taam katu to okka chayirihisus jawa kraem katu thak tiyo hiindiyus jawa HAwa maya bano tela la lagrimas kakasah waratsh maya banos tola la lagrimas kakasah waratsh maya bano tela la lagrimas kakasah waratsh Ay, ¿quién es ese vos trae? Cielo, tierra adora Al un poderoso Dios, servimos A un poderoso Dios, servimos Ay, ¿quién es ese vos? Eso, vamos, 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 vamos Cielo, tierra adora Al un poderoso Dios, servimos Cielo, tierra adora Al un poderoso Dios, servimos Cielo, tierra adora Al un poderoso Dios, servimos 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 Si los ángeles Si los ángeles le cantan Yo también le cantan Yo también le cantaré Si los ángeles le cantan Si los ángeles le adoran Yo también le cantan Yo también le cantaré Yo también le adoraré Al un poderoso Dios, servimos Al un poderoso Dios, servimos Al un poderoso Dios, servimos El nunca termine su amor Él nunca termine su amor Su gloria Su gloria más que el mar Él nunca termine su amor Él nunca termine su amor Eso vamos A un hombre de poder Todos a un hombre de poder A un hombre de poder Su nombre es Jesús Puede más que el viento Su gloria va en el mar Que nunca termine su amor Ella y él pudo yo confiar Puede más que el viento Su gloria va en el mar Que nunca termine su amor En él puedo yo confiar No se esturbe tu corazón No se esturbe tu corazón Si oye, si oye, si oye No se esturbe tu corazón Porque Cristo viene ya No se esturbe tu corazón No se esturbe tu corazón Maka yo, trawa lima Maka yo, trawa lima Maka yo, trawa lima Maka yo, trawa lima Ríjate a su toro Y a la paisa Ay, ay, al cielo Y nos iremos Ay, a la gloria Jesucristo, mi amor Jesucristo, mi amor Jesucristo, mi amor Jesucristo, mi amor Mi amor para cantar Mi amor para orar Mi amor para cantar Mi amor para orar Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y en su nombre hay poder 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 Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así Así, 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 así Así se alaba Dios, así, así, así Así se alaba Dios, así, así, así Así se alaba Dios, poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Él está aquí 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 Urra babasá Urra babasá Urra gayala Sababa y así Urra babasó Urra babasá Urra babasí Sayala y aquí Urra babasá Sataná y aquí Urra babasá Poder y de Dios 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 Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gloria! Presencia de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Urra mamasí Urra mamasó Urra mamasí Sababa y así Urra mamasón Urra mamasí Sababa y así Usión de Dios Usión de Dios Usión de Dios Unión de Dios Poder que te costes, poder que te costes Dios ¡Dios! 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 Poder y de Dios Ya no arruz la bise Ya no arruz la bise Ya no arruz la bise Oh amuk 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 Poder y de Dios 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 ¡Poder ríde Dios, poder ríde Dios! ¡Poder ríde Dios, poder ríde Dios! ¡Pase a te la salé, pase a te la salé, pase a te la salé! ¡Poder ríde Dios, poder ríde Dios, poder ríde Dios! ¡Poder ríde Dios, poder ríde Dios! Coli, 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 coli Coli, 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 coli Tô a confidential Isso é paulo Você não tem o olhar Para a Gesheira Colixemos uma uma vida Fire em motores Devimos um creativity A brilhante do Vox Eu quero fazer um governo Ahí está, ahí está, ahí está Olente aquí con nosotros igual a bonita Olente aquí con nosotros igual a bonita Quédanme, quédanme, quédanme Cúlopí, quédanme Cúlopí, Cúlopí, Quédanme Cúlopí Colí, colí, colí Colí que ese poder Cúlopí con nosotros Colí, colí Colí Oye a Polic Ay erarana Ya un león Uuuuuuuuuu Uuuuuu ¡Gracias! 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 El corazón es un corazón, el corazón es un corazón. Más 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 El Espíritu Santo 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 Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita más de ti Santo es tu nombre Amado Santo es tu nombre Correro Santo Cristo Tú eres grande Tú eres maravilloso Amado Rey Amado Rey Adiós Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman sino que coliquen el Espíritu en verdad. Dios, vamos a seguir adelante, vamos a luchar con Cristo Jesús. Dios, nos agradezco bastante por la invitación, con la familia, y por la confianza en mi persona. Dios, van a agradecer la invitación, y que van a agradecer también el santo privilegio a mí.